...y la Intendencia generaron la ocupación por respuestas que no llegaban. Ocuparon el segundo piso, donde estaba además la oficina del Intendente Cristian Di Candia. Esperaban que llegara el Intendente o alguno de sus allegados y no llegaron. Se pidió entonces al Ministerio de Trabajo que se desalojara. El Ministerio de Trabajo Murro le pidió una carta, mediante una carta, al Ministro del Interior Eduardo Bonomi. La policía llegó allí, finalmente fue desalojada. Pero vamos a ver, primero, por qué llegara esta decisión y, segundo, qué más puede pasar de cara al futuro si no hay más diálogo. Valeria Ripoll, Secretaria General de ADEOM, está en nuestro móvil. Buenos días, Valeria. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Valeria, antes que nada, bueno, estas diferencias, esto que ustedes vienen pidiendo, estos reclamos, generaron que ustedes ocuparan en el día de ayer el segundo piso. Pero, ¿qué cambió para tomar esta decisión? En realidad, la falta de respuesta. Nosotros, desde que habíamos tomado la medida del Teatro Solís, ya hace unos cuantos días, estábamos esperando por parte de la Intendencia que respondieran, más allá de la renuncia de Puntiliano y, bueno, y el resto de los directores que estaban a su cargo, porque eso no era por lo que iba el sindicato, ¿no? O sea, no por la renuncia de directores, sino por cambios en las políticas y porque fueran atendidos los reclamos de los trabajadores. Bueno, recordemos, ¿cuáles son los reclamos, Valeria, que siguen pendientes? Bueno, los reclamos son, lo que tiene que ver con limpieza, las licitaciones siguen adelante, más allá de Puntiliano, tanto la de la privatización de contenedores, como la de la privatización de la limpieza de ferias y periferias, siguen adelante. ¿Pero no hubo un freno en cuanto a los camiones? No, los camiones siguen estando en un local privado, no van a volver por lo que nos dijeron, o sea que, en realidad, lo que ha dicho la Intendencia de que posponer, no existe posponer una licitación. O sea, una licitación o se hace o no se hace. O sea, en este caso que se inició o se le da fin a la licitación y, bueno, se comunica que no va a ser adjudicada y así vuelven los camiones al sector municipal, o esto está latente ahí y cuando quieren lo aplican. Los tienen ahí en el mismo lugar porque, obviamente, cuando llamaron a la licitación, el estado de los camiones será ese y los tienen ahí por si sale esta licitación, pero ¿en qué tiempo decís que están manejando? Porque en el medio de todo esto, además, están las elecciones. Mira, está la adjudicación pronta para hacer, o sea, ya se hicieron todas las etapas de la licitación, y están prontos para adjudicar. O sea, que en cualquier momento la Intendencia quiere aplicarlo y como no hay un compromiso de que no se va a aplicar, lo pueden hacer cuando quieren. ¿Qué debería hacer la Intendencia en ese sentido? Porque lo que tengo entendido, según te escucho, es que en realidad lo que hicieron fue posponerla para en algún momento ejecutarla, no ahora, que puede tener que ver incluso con el periodo electoral y con las elecciones, pero ¿qué debería hacer la Intendencia para que ustedes digan, bueno, ahora sí me quedo tranquilo que no se va a realizar esa licitación? Nosotros lo que le pedimos fue firmar un acuerdo, que es nuestro objetivo, firmar un acuerdo en el que, bueno, la Intendencia diga que no va a aplicar los dos pliegos licitatorios, licitatorios, el de las dos privatizaciones, nosotros ya a la Intendencia le dimos por escrito una propuesta integral del funcionamiento de contenedores donde incluye nuestro compromiso a realizar operativos especiales en las fechas que se genera mayor desborde, ya sean las fiestas o... o perdón que se me cayó el cosito este. La cucaracha. Me pide, el retorno. Los dejo de escuchar, sino... Es lo que hay alrededor de los contenedores de la cucaracha. Tendría que ser inalámbrico. Tanto en las fiestas como cuando hay algún feriado no laborable o lo que fuera, nosotros entregamos por escrito una propuesta que nos comprometíamos a eso. O sea que de nuestro lado, digamos, ya hay un compromiso escrito. Lo que pedimos es el de la Intendencia, el compromiso a potenciar los servicios municipales y que contenedores, que es en este caso el levante lateral, funcione. Sí, decime. No, Valeria, otro de los análisis que se ha hecho en estos últimos días es que el Intendente de Icandia de alguna manera aceptó la renuncia o, bueno, de alguna manera le soltó la mano a Puntiliano como señal al gremio para tratar justamente de acercar las partes y, bueno, de que vean que él de alguna manera ponía allí, digamos, o alejaba a quien podía ser un punto de rispidez en la relación con ustedes. Y sin embargo ahora, y creo que es un titular del diario de hoy, ADEOM redobla la apuesta. Es que en realidad lo que aplicó el Intendente está más vinculado a que, bueno, estos días lo comprobó el propio Intendente, que el problema de limpieza estaba generado por las direcciones políticas. Ahora ellos pusieron un interventor en mantenimiento y ese interventor, gracias, y ese interventor ya liberó las compras, por ejemplo. O sea, todas las compras de repuesto que hacía meses estaban trancadas por las direcciones, fueron liberadas en unos días y ya hay algunos camiones que fueron reparados. Eso para nosotros muestra que ese renombrado boicot que decía No Pitch, era una realidad, pero el boicot lo estaba generando la propia dirección. Yo creo que Dicandia empezó a manejar información porque empezó a interiorizarse de la situación de limpieza y terminó comprobando que las denuncias que nosotros veníamos realizando, de que esto había un sabotaje, de que era intencional que no salieran los camiones, era una realidad. Eso es la única modificación que ha tenido limpieza con el cambio de directores, pero las políticas privatizadoras siguen adelante. Nosotros ya habíamos tenido varias privatizaciones innecesarias hechas por Puntigliano, por ejemplo, abrió un lavadero privado especialmente para lavar los camiones contenedores y nosotros tenemos un lavadero para eso, o sea, un servicio que ya teníamos, Puntigliano lo privatizó, el traslado de los contenedores, la puesta de los nuevos contenedores, se contrató en empresas privadas y nosotros tenemos la infraestructura para hacerlo, o sea, hay una clara intención de privatizar, acomodir al lugar. Bueno, eso es una de las cosas que dice Puntigliano, él dice en realidad hay ya prácticamente muchísimos servicios tercerizados en todas las áreas de la Intendencia, salvo obviamente en recoger la basura, que ahí es el único monopolio que todavía tiene ADEOM y ellos sienten que en tal caso pueden perder la fuerza de la herramienta de la huelga si se terceriza una parte que en realidad sería como esta unidad paliativa que va a recoger la basura en los momentos, con un asegurado con determinada cantidad de toneladas anuales o por mes y en los momentos en realidad de mayor pico. Ahí Puntigliano decía, este servicio en realidad que va a mejorar, o sea, esta licitación que iba a ser tercerizada y que va a mejorar el servicio, va a costar menos plata que si lo hacemos con el propio servicio de la Intendencia, entre otras cosas porque el ausentismo es muy grande, los choferes faltan mucho. Y otra cosa que agregó Puntigliano, que ya lo había dicho antes y lo ratificó ahora en estos días, es que él entiende que ADEOM es un sindicato muy importante para el país, pero que está muy dividido dentro de sí y es bastante reactivo a las iniciativas que surgen de cualquier lado. Dice, muchas veces la dirección de ADEOM no se entera que tiene un conflicto, eso demuestra que en realidad al revés de lo que la gente piensa, ADEOM es un sindicato débil, que es reactivo, tiene que tomar un conflicto, analizar la plataforma y sentarse a negociar. Se puede decir que está muy subdividido, la agenda es bastante confusa, a veces se solicitan cosas que ya se observaron. Esto lo había dicho antes, lo preguntaron hace pocos días y volvió a decir exactamente lo mismo, que en realidad es un sindicato débil, muy reactivo y que permanentemente está tomando medidas de paro, de conflicto, sea la propuesta que sea y venga de donde venga. Él siempre habla del sindicato, creo que es porque no realiza autocrítica, él destruyó limpieza, él habla de privatizar, que quiere que tengamos un sistema mixto, él se ha privatizado, lo único a lo que no le dio el tiempo de llegar porque era un poco más complejo era contenedores, privatizó la limpieza de los basurales, privatizó la zona limpia, privatizó los servicios especiales a los locales comerciales, se privatizaron los servicios hospitalarios, han privatizado como nunca antes. Entonces, yo creo que Puntigliano lo que no quiere analizar es su fracaso, porque si la ciudadanía vota una administración y a vos te pagan un salario y bastante alto como director político para hacer funcionar el sistema municipal y lo que haces es privatizar absolutamente todo, lo que no querés reconocer es tu fracaso, no sabés gestionar, no pudiste con la gestión y lo que hiciste fue regalárselo a privados. En cuanto a los costos, está comprobadísimo que los costos de las privadas son muchísimo más altos que nosotros. Un ejemplo es el centro, lo reconoció hasta el propio Martínez cuando estaba en su gestión que él quería revisar esa licitación porque era sumamente cara, no es verdad que los privados son más baratos que nosotros. Claro, Martínez habló de eso porque también habló de costo-beneficio, porque cuando ocuparon las oficinas de Martínez en junio pasado, él dijo, no se dan cuenta que con esto se alejan de la ciudadanía y estamos todos podridos. Y habló también de los costos, pero también de contar con el personal en tiempo y forma. Mira, las medidas que estamos aplicando ahora no están generando un problema para la población, la población no está afectada por paralizaciones, no se corta la atención al público, no se cortan los servicios. Creo que es al revés, es una estrategia distinta de ADEOM. ADEOM fue muy criticado por varias medidas durante mucho tiempo, también generado por las administraciones municipales que los responsabilizaban, ADEOM en aquel momento, de cosas que tienen que ver con la gestión, como quieren hacer hoy. Pero en realidad, estas medidas no están afectando a la población. Afectan la interna de la administración. Evidentemente, el diálogo, hacer además con el desalojo y todo, y no se presentaron ninguna de las autoridades de la Intendencia a hablar con ustedes, tampoco el Ministro. ¿Cómo sigue esto? ¿Tienen una reunión con el Ministerio de Trabajo? ¿Piensan ocupar nuevamente? ¿Va a haber paros? ¿Cómo sigue? No tenemos reunión con el Ministerio, porque ayer lo que le planteamos al Ministro era que él fuera garante de esta negociación, porque todos los convenios que hemos firmado con la Intendencia, luego no se cumplen, y el Ministerio no tiene herramientas para hacerlos cumplir. Ni el convenio general, digamos el convenio colectivo, hay puntos que no se cumplieron después de 4 años de firmado. Los convenios sectoriales, ustedes recordarán el conflicto de Fúnebre y Necrópolis, que fue el año pasado. Ese convenio tiene puntos que no se cumplieron, por ejemplo, el ingreso de personal. Hoy estamos en algunos momentos sin sepultureros en el cementerio, y sin compañeros que realicen la limpieza luego de los servicios de la sala velatoria municipal. O sea, hay una situación gravísima allí. No hay contención psicológica, como quedaron comprometidos en el acuerdo que firmamos. Y otro tanto de convenios que la Intendencia no cumple. ¿Qué pasa? No hay nadie que obligue a cumplir. El Ministerio no tiene las herramientas para que la Intendencia de Montevideo cumpla. Entonces, el Ministro dijo que él no podía participar, por eso fue que no aceptamos el ámbito, porque lo que hace es dilatar ir al Ministerio de Trabajo, por lo menos para los trabajadores municipales que no encontramos solución en lo que se acuerda en el Ministerio. Por eso luego termina viniendo el Ministerio del Interior. Nosotros lo que estábamos esperando era la respuesta de la Intendencia. Nosotros no queremos tomar medidas, no queremos realizar ocupaciones, queremos firmar un acuerdo. Fue lo que propuso Adeón, firmar un convenio, un acuerdo con la Intendencia. Porque nosotros por lo menos seguimos confiando en que van a cumplir en algún momento su palabra y que también generen un compromiso públicamente de que si dicen que no van a privatizar, suponemos que no van a privatizar luego. Por ejemplo, en este caso, que terminen de beneficiar al CASMU en el Seguro de Salud Municipal, que de una vez por todas abran y terminen con esa exclusividad que solo beneficia a esta mutualista, que ingresen las obreras que están en lista de espera desde el 2011. Hay 400 mujeres porque entraron todos los hombres y dejaron a las mujeres postergadas, que las dejen entrar porque las necesitamos. Que se terminen los acomodos. Ayer lo decíamos y fue algo que sorprendió muchísimo a los periodistas que estaban allí. Hay 700 personas con asignación de función interinato en la Intendencia de Montevideo. Queremos carrera funcional, que no entre nadie más por la ventana, no más acomodos políticos. Creo que en realidad la plataforma es sumamente justa y hasta entendible y creo que defendida por la población. Nosotros queremos que todos los montevillanos tengan igualdad de derechos de participar en un concurso, en un llamado, y puedan ingresar a la administración y no se les siga regalando dinero a multinacionales y empresas privadas que no son necesarias y son más caras. Y por el otro lado, que ingresen estas compañeras que están en la lista de prelación y que no entren más por la ventana. Pero esperamos la respuesta. O sea, si hay una respuesta, no hay medidas. No hay más conflicto, no hay ocupaciones si logramos firmar un acuerdo. Si no, tendremos que seguir aplicando medidas. Nosotros ahora tenemos reunión de directiva, estamos pensando en una ocupación en la tarde y si no, en el lunes en la mañana. O sea que puede ser ocupación hoy de nuevo en la tarde o lunes de mañana. Que saben cómo termina en realidad, porque va a terminar igual. Los van a desocupar. Bueno, nosotros lo que pasa es que es la herramienta que tenemos para ver si generamos que la Intendencia realmente responda. A menos que quieran seguir con un conflicto, que bueno, que también se ha dicho en algunos lugares de la interna de la administración. Bien. Valeria Ripoll, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes, a las órdenes. Hasta luego. Que pasen bien. Bien, y nos vamos a... A ver si bien.